Centro del Riñón, expertos en el cuidado preventivo y los tratamientos de vanguardia para la salud integral de tus riñones. Un estudio sencillo en sangre y orina, oportunamente, te dirán la calidad renal, evitando la diálisis. Centro del Riñón Guadalajara, queremos que hagas prevención renal. Bien, pues continuamos con los tratamientos preventivos. Esto, esta es la clave para todo aquel que, pues, padecerá de una enfermedad renal. Está con nosotros el doctor Julio Alberto Ramos, él es nefrólogo especialista del Centro del Riñón Guadalajara. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido. Gracias por la invitación de nueva cuenta para platicar un poquito con tu auditorio sobre los tratamientos que, afortunadamente, cada día, hoy, más pacientes están teniendo la oportunidad y el deseo de experimentar. Cada día hay gente más cercana a nosotros que está dando muestra del buen apego y la disposición y, bueno, el beneficio que esto trae consigo, ¿no? Bueno, esto creo que a lo largo de las charlas que hemos tenido oportunidad de compartir con tu auditorio, hemos encontrado cada día más pacientes comprometidos en cambiar su forma de vida y, bueno, lo mejor, cambiar su vida en cuanto a la prevención para la diálisis, que desafortunadamente, pues, es el fantasma de muchos pacientes en nuestra sociedad, que, pues, cada día que pasa se integran más pacientes o aparecen más pacientes con indicación absoluta de diálisis. Y algo que hemos encontrado a lo largo de esto, pues, es que hemos podido prevenirles a muchos pacientes, mejorar sus niveles de tóxicos en sangre, mediante algo que ya está demostrado de manera fiel y que, bueno, no somos el único centro en el país que está llevando a cabo esta forma de manejo, pero, bueno, somos sin duda los que más experiencia tenemos en cuanto a este tipo de manejos. Conocemos algunos de los productos y hemos sido pioneros desde su llegada al mundo, porque eran productos que no tenían nombre, hoy tienen un nombre y tienen una funcionalidad y un efecto favorable en muchos de nuestros casos. Bien, doctor, bueno, si partimos, pues, de la idea que el daño renal es irreversible, entonces, diagnóstico, prevención y tratamiento recae la clave, pues, para, ¿para qué? ¿Para retardar el daño si es que se va a presentar? Digo, depende mucho del origen de la enfermedad. Algo de lo principal es determinar cuál es la causa que lo lleva al paciente a una enfermedad renal. Algo de lo que es por considerar y por demás importante es que si el paciente vive con diabetes, si el paciente tiene diabetes e hipertensión, si el paciente tiene alguna enfermedad de tipo autoinmunitaria, si el paciente vive o experimenta alguna condición distinta en cuanto a su estado clínico, por alteraciones prostáticas, en vejiga, todo esto puede estar relacionado. Cada paciente tiene una condición distinta. Por eso es que hemos aprendido a individualizar los casos. No son recetas de cocina. No podemos vertir la misma cantidad de un suplemento o de un medicamento en cada paciente. Tenemos que aprender a definir e identificar qué es lo que necesita cada paciente y la dosis que requiere. Doctor, entonces, ¿la diabetes y la hipertensión es la primer sospecha de que pudiera venir la enfermedad o el daño renal? Eso es una forma de avisarnos de que el comportamiento de la funcionalidad renal puede estar teniendo alguna manifestación, ya que el centro que regula y controla la presión arterial está a nivel renal. Entonces, estos son parte de los marcadores que tenemos que contemplar. En un paciente con diabetes, en un paciente con hipertensión, debemos de estar monitoreando de forma permanente, de forma constante, por lo menos una vez al año, hacer un chequeo para determinar si existe o no la presencia de proteínas en orina, si existe alguna alteración en la funcionalidad renal mediante valores séricos de creatinina. Son cosas muy sencillas. Si cualquiera de ellos brinca o manifiesta alguna alteración, es el momento justo en el que tenemos que tomar acciones preventivas y estudiar más a fondo de forma independiente a nuestros pacientes. Doctor, entonces, ¿los estudios cuáles son? Digo, principal es un examen general de orina y la determinación de creatinina en sangre para poder determinar la tasa de filtración de manera rápida con el grupo de edad del paciente en la que se encuentra este paciente. Y obviamente con el consecuente y buen interrogatorio para saber si este paciente tiene algún antecedente familiar que lo lleve hacia un estado de riesgo, ¿sí? Y si existe alguna alteración, investigar más a fondo, ya sea mediante estudios de imagen como ultrasonografía, ¿sí? O algún otro estudio como gamografía, en casos de que el paciente tenga algún otro indicador hacia otro tipo de manejo, ¿cuál puede ser la evaluación o el tratamiento que le debemos definir? ¿Una vez al año entonces? ¿Y a partir de qué edad? Digo, la gente mayor de 40 años de edad tiene que estarse evaluando por lo menos año con año. ¿Periódicamente? Pero una persona con algún antecedente de hipertensión o diabetes es un paciente que por lo menos, si no, por lo menos cada seis meses, si está en control, debe estar acudiendo de manera regular para ser evaluado. Doctor, algunas otras etiologías o causas, vamos, del daño renal, pueden ser los medicamentos, por ejemplo, ¿no? El uso de los medicamentos, la autoprescripción, nos puede llevar a un daño renal. Sí, claro, de hecho es alta la incidencia que tenemos por el fenómeno de autoprescripción, de uso de medicamentos como analgésicos y antiinflamatorios, ¿no? Es algo que cotidianamente a veces el paciente no identifica y muchas veces algunos ni se dan cuenta y llegan a nosotros con alteraciones en la funcionalidad renal, tirando sangre y proteínas en la orina y bueno, estas evidencias logramos a veces revertirlas y bueno, en los casos que la gente persiste mediante el uso de ciertos derivados o medicamentos, pues logra perpetuar el daño y convertirla en una insuficiencia renal crónica que llega a requerir otra clase de tratamientos. ¿En la actualidad ha aumentado la incidencia? De estos casos en específico, no tanto porque se han empezado a regular algunas cosas. Los fenómenos que han dado últimamente de regulación de medicamentos, particularmente antibióticos y algunos otros grupos, como que le hicieron a la gente un poquitito de ruido y conciencia de que esto está ligado al fenómeno de autoprescripción, que malamente se había dado de forma natural. La gente llegaba a las farmacias y buscaba qué medicamento podía estar relacionado con su padecimiento y con sus síntomas y eso es lo que usaban. Tuviese o no tuviese alguna mejoría. ¿El estilo de vida, la alimentación? Es un factor preponderante. Sí, es un factor. Es un factor preponderante. Digo, decir que en los tratamientos para prevenir diálisis es sólo la vía suplementar y los medicamentos no. La base y el sostén de que esos tratamientos tengan éxito es que el paciente cambie su estilo de vida. Hay zonas en riesgo, ¿no? En Jalisco. Sí, hay zonas hacia la ribera de Chapal, es una zona muy exquisita que tiene una gran cantidad de pacientes con enfermedad renal en etapas avanzadas y que, bueno, no se ha logrado definir de forma específica que los ha llevado a esta condición, pero está demostrado bien a bien que esto sin duda ha sido un factor determinante. ¿Pero qué podría ser la sospecha, doctor? La sospecha puede ser... ¿El plomo en el agua? Puede ser... ¿Contaminantes? Particularmente contaminantes al agua que ellos desafortunadamente tienen... ¿En donde del lago? Pues es lo más probable que sea la zona hacia la ribera del... ¿O en el agua potable pudiera darse también? Creo que una de las cosas que se están tratando de identificar, tanto por empresas que estuvieron vertiendo sus desechos durante muchos años y posteriormente a eso empiezan a aparecer grupos en poblaciones muy, ya hoy, algo definidas, encontrando la probabilidad de que lo que se estaba vertiendo a eso contaminó las aguas y obviamente estos mantos están arrojando un mayor número de incidencia, ¿no? Pues la prevención, como bien dice, doctor, el diagnóstico, la prevención y los tratamientos adecuados pues para prevenir y postergar el efecto del daño renal, ¿no? Hay tratamientos que ustedes han venido protocolizando en el centro del Reñón Guadalajara, tratamientos a base de... ¿Probióticos? Probióticos y bueno, ya nos ha explicado, perdón, de que retarda el daño renal, ¿no? Voy a invitar al público para que se acerquen al centro del Reñón Guadalajara, conozcan de estos tratamientos y de los servicios que ofrece el centro del Reñón Guadalajara en prevención, en tratamientos correctivos o paliativos o en algunos casos, bueno, ya lo que es el trasplante renal. Sí, ojalá, digo, para la gente que tiene algún familiar que esté en tratamiento en diálisis peritoneal y requiera cajas de diálisis, quisiera exponer y aprovechar el espacio para decirles que algunos de nuestros pacientes que cambiaron de tratamiento o que se trasplantaron hicieron favor de donar un buen número de cajas de diálisis al 1.5 y al 2.5 por ciento por si hay alguien que tenga necesidad en tu auditorio y quiera llamar para poderles donar. Sería un placer poderlos apoyar definitivamente. Bueno, pues ahí está este invitación en el 01800, es el 01800 del centro del Reñón Guadalajara para que se pongan en contacto con el doctor Julio Alberto Ramos, 01800-841-5727. El centro del Reñón Guadalajara también acaba de iniciar un servicio, con esto nos vamos a despedir, con esta cápsula, un servicio de diálisis o hemodiálisis ambulatoria con equipo y tecnología pues de actualidad. Así es, equipo de punta para poderles ofrecer un servicio tanto en hospitales, clínicas como en los domicilios de los pacientes. No necesitan tener ninguna adaptación en particular en su vivienda, solamente tener un espacio acondicionado en cuanto a un sillón confortable y nosotros nos encargamos de hacer las adaptaciones para que el paciente pueda recibir su tratamiento sustitutivo en su domicilio. Muy bien doctor, pues muchísimas gracias por esta visita que nos hace aquí al estudio a concientizar, a despertarnos pues el interés de prestar atención en esta enfermedad de los riñones, que bueno las causas son múltiples, ya nos lo mencionaba, pero que una de las principales es la hipertensión arterial y por supuesto elevada y por supuesto lo que es la diabetes, que son las enfermedades que predisponen pues a estas enfermedades. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho Joel, que tengas un buen día y gracias por la invitación. Gracias doctor, aquí el teléfono del Centro del Riñón Guadalajara. Vamos viendo esta cápsula que ofrece pues los servicios de hemodiálisis ambulatoria con también el servicio de ambulancias, ya sea que vaya a su casa o a la clínica y lo traslade al Centro del Riñón, en fin, los servicios del Centro del Riñón Guadalajara. Centro del Riñón Guadalajara, unidad de hemodiálisis, diseñada de acuerdo a normas nacionales e internacionales, ofreciendo diagnóstico y tratamientos preventivos o procedimientos quirúrgicos de actualidad para la salud de sus riñones. Pone a su disposición un nuevo servicio de terapia dialítica ambulatoria con equipo especializado para dializarte en casa o hospital, recibiendo la mejor atención de todo un equipo multidisciplinario. Cómodas unidades móviles ofrecen también el servicio a nuestro Centro de Atención Médica, Centro del Riñón Guadalajara. Con investigación y actualidad, conforman un equipo médico de especialistas, nefrólogos, trasplantólogos, nutriólogos, radiólogos y otras especialidades. Seguridad y confort a nuestros pacientes y comprometidos en otorgar un servicio de excelencia y accesibilidad. Centro del Riñón Guadalajara. Queremos que hagas prevención renal.